Hola, bienvenidos a mi canal Horrando con Angie. Si esta es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Angie. Aquí les traigo las ofertas de CVS comenzando el 21 hasta el 28 de noviembre. Ahora, si ustedes son nuevos a mi canal, bienvenidos de nuevo. Ahora, no se les olvide prender su campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subo videos nuevos. Ahora, también no se les olvide darmele un like, por favor, a este video. Ahora, vamos a comenzar con la primera oferta que realicé hoy en CVS. En la primera oferta que realizamos esta semana son en los gift sets de Wet n Wild y LA Girls. Están al precio de $4.99. Es compra uno y recibe cuatro ECBs. Hay un límite de tres por tarjeta. Yo compré solamente uno. Usé un cupón que imprimió la caja roja de $1.00 en 5 en Wet n Wild. Y después de mi cupón, pagué $4.00. Recibimos cuatro ECBs haciendo nuestro costo final completamente gratis. Ahora, no se les olvide, chicas, que esto de los cosméticos está incluido para el club de belleza. En la siguiente oferta que tengo, me imprimieron varios cupones en la caja roja. Ahora, esta semana es compra uno y recibe dos ECBs. Hay un límite de dos por tarjeta. Y es para el Crest Scope Enjuague. Y la siguiente oferta es compra uno y recibe tres ECBs y hay un límite de dos por tarjeta. Es en los cepillos de dientes Oral-B. Ahora, lo que yo hice, compré un Scope de un litro haciendo el precio de $4.99. Luego, compré dos cepillos de dientes Oral-B que vienen dos en un paquete al precio de $5.19. Haciendo el costo de dos por $10.38. Por los tres productos, fue el total de $15.37. Ahora, imprimieron varios cupones en la caja roja. Imprimió un cupón de $2 en $9 en Oral-Care. Imprimieron dos cupones de $1 cada uno para el enjuague de boca. También imprimió un cupón para $1 de cepillo manual. Imprimió otro cupón de $2 de Oral-B en el paquete Twin Pack. Y para el último cupón que me imprimió, fue otro de $2 de Oral-B para los cepillos de dientes. Después que los cupones se aplicaron, vine pagando $6.37. Recibimos seis ECVs por los cepillos de dientes. Recibimos dos ECVs por el enjuague de Scope. Me vino saliendo el costo final completamente gratis con buenísima ganancia. En la siguiente oferta que realicé esta semana es en las tarjetas Hallmark. Es compra tres y recibe tres ECVs. Hay un límite de uno por tarjeta. So, compré tres Hallmark cards que están al precio de $2 cada uno, haciendo el precio de $6 por tres. Me imprimió un cupón de la caja roja de $3 en tres Hallmark. Vine pagando después del cupón, $3. Recibimos tres ECVs, haciendo nuestro costo final por tres tarjetas completamente gratis. En la siguiente oferta tenemos los chocolates Hershey's Kisses. Están, compran dos y recibe dos ECVs. Hay un límite de uno por tarjeta. Ahora, este cupón imprimió la semana pasada en la cajita roja. No la usé y decidí aguardarlo para esta semana. Ahora, compré dos paquetes de Hershey's Kisses que están al precio de $2 por $6. Usé el cupón de la semana pasada de dos en dos Hershey's Kisses y vine pagando después del cupón, $4. Recibimos dos ECVs, haciendo nuestro costo $2 por los dos o $1 por cada paquete de chocolates. En la siguiente oferta no te regresan ECVs para esta oferta, pero está buenísima la oferta. Ahora, esta semana está el colgate al precio de $3.49. Esta semana en la caja roja estará imprimiendo un cupón para todos de $2.99 de descuento. Ahora, yo compré una pasta por $3.49. Usé ese cupón de la caja roja de $2.99. Vine pagando $0.50 por mi pasta, pero hay un reembolso en Ibota que te regresa $1 cashback haciendo el costo final completamente gratis con $0.50 de ganancia. Ahora, si ustedes no tienen Ibota, aquí en este video, debajo de este video voy a dejar allí mi link donde pueden ustedes suscribirse a Ibota y no se les olvide usar mi código de referencia para que comiencen a ahorrar dinero. Ok, aquí está el código en esta foto. Esta semana tenemos una buenísima oferta en los desodorantes Secret. Compra 4 y recibe 10 ECVs. Hay un límite de 1 por tarjeta. Ahora, están a 2 por 10. Solo compraremos 4 Secret de desodorantes haciendo el precio de $20. Ahora, tenemos un cupón digital de 5 en 3, Secret Digital, que aquí arriba de este video saldrá. Pagaríamos $15 después del cupón digital. Vamos a recibir los 10 ECVs haciendo nuestro costo final $5 por 4 o $1.25 cada uno. Buenísima oferta. En la siguiente oferta que realicé esta semana es en el papel higiénico. Es compra 1 y recibe 1 gratis o compra 2 y recibe 3 ECVs. Hay un límite de 1 por tarjeta. Ahora, este cupón imprimió en la cajita roja. Es compra 2 y recibe un paquete de papel higiénico de 8 rollos completamente gratis. Ahora, lo que yo hice, compré 4 paquetes del BABO papel higiénico al precio de $10.98 cada uno. Me hizo el total de $43.82. Ahora, usé ese cupón donde dice compras 2 y recibe 1 completamente gratis. Después del cupón, bajó el precio a $10.98. Recibimos los 3 ECVs haciendo mi costo final de $7.98 por 4 paquetes o $1.99 cada uno. Ahora, si ustedes tienen ese cupón, aprovechen para el papel higiénico de esta semana. Bueno, ya llegamos al final de nuestro video. Estas son todas las ofertas que tengo para ustedes de esta semana. Ahora, si hago otras ofertas para ustedes, les haré otro video nuevo. Y como les dije de nuevo, no se les olvide prender su campanita de notificación para que les avise YouTube cuando pongo videos nuevos. No se les olvide, por favor, también dármele un like. Y que Dios me los bendiga por siempre. Bye.